Hermitalio ¿Quién te robó la fe, te desempleó y no le importó? ¿Quién robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más con tu Navidad, tu mesa y tu pan Tu soledad es de verdad, ya no hay vida, ya no hay amor Ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor Que un ermitaño Ermitaño ¿A dónde vas a vivir? Huyendo del sol como una raíz ¿Hace cuánto que no hablas? ¿Hace cuánto que a nadie rogas? ¿A dónde vas a dormir? Riendo al soñar con algo feliz ¿Quién te robó la fe, te desempleó y no le importó? ¿Quién te robó el honor y la voluntad del trabajador? Eras un hombre más con tu Navidad, tu mesa y tu pan Tu soledad es de verdad, ya no hay vida, ya no hay amor Ya no hay luna ni sol, no hay honor, no hay nadie mejor Que un ermitaño Ermitaño El Niño El Niño Gracias por ver el video